Continuamos con su programa tierno y contundente, la inauguración del muro fronterizo. Rey no me deja mentir que yo critiqué esa inauguración y dije que ir a inaugurar 100 o 200 metros de un muro no resolvía el problema con el principal socio comercial de la República Dominicana, que aunque usted no quiera y yo no quiera, es Haití. Y que con el único país que nosotros tenemos un balance positivo con nuestra balanza comercial, precisamente es con Haití. O sea, hacemos más negocio con los Estados Unidos, pero nuestra balanza comercial con Estados Unidos es negativa. Con la única nación que es positiva es con Haití. Entonces, como con Haití tenemos un balance positivo, automáticamente Haití se constituye en el principal socio comercial. Aunque usted no lo quiera, pero vea así. Hace más de una semana nosotros criticamos la inauguración de ese muro y dijimos que ese muro estaba siendo construido con basura y con saliva porque era vulnerable, de hecho, es vulnerable. En el día de ayer, pues, la fuerza del pueblo se ha expresado en una rueda de prensa con relación al muro. Vamos a pedirle a Control Master que nos ponga en pantalla la imagen donde la fuerza del pueblo está dando la rueda de prensa y dice que la fuerza del pueblo aseguró muro fronterizo está hecho con hierro de baja calidad. El partido, pues, citó problemas y diferencia en la construcción del muro fronterizo. La Secretaría de Obras Públicas del Partido Fuerza del Pueblo presentó un informe en el que reveló que presuntamente el presidente Luis Abinader miente en lo relativo a la construcción del muro fronterizo. Manifestó Germán, titular de esta Secretaría, que a 11 meses después del vencimiento del plazo de la terminación noviembre 22 de la primera etapa de 54 kilómetros de muro, el mandatario procedió a inaugurar desde el Carrizal, provincia Elías Piña, un total de 2.7 kilómetros de verga, un 5% de lo prometido para esa fecha que era 54 kilómetros. O sea, el presidente Luis Abinader prometió inaugurar 54 kilómetros y lo que inauguró fueron 2 kilómetros. Ustedes pueden discernir el discurso de Luis Abinader. Ustedes lo pueden discernir. O sea, el presidente promete para esta fecha inaugurar 54 kilómetros y aprovechó la coyuntura que se vivía en esos días con Haití y fue a reafirmar su nacionalismo con el muro fronterizo que no ha podido construir, que no cumplió con 52 kilómetros. No estamos hablando de que cumplió con el 50%. ¡No! Es que solo cumplió con 2 kilómetros de 54. Ustedes se imaginan ¿Por qué yo digo que este es un gobierno que es lo más parecido a una guaguita anunciadora? Sencillo. Anunció un muro para inaugurarlo a esta fecha de 54 kilómetros. Solamente inauguró 2 kilómetros. Anunció un censo que finalmente ustedes y yo conocemos los resultados del censo. Fracasó con el censo. Anunció del campo al colmado y se ha quedado en una promesa lo del campo al colmado. Anunció los paquetes en los supermercados y se ha quedado en simple promesa los paquetes de supermercados. Anunció en campaña que en el primer año no íbamos a tener inseguridad en la República Dominicana y hoy y hoy somos el país más inseguro óigase bien de América Latina el país más inseguro. Entonces este presidente que promete 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 pero no cumple es lo que más se parece a una guaguita anunciadora. Ustedes ven esa guaguita anunciadora que muchas veces le anuncian hasta 50 productos y cuando usted se acerca a la guaguita anunciadora lo que tiene es un solo producto lo que tiene es limón y le anuncia guineo plátano rulo de to y es falso el anuncio cae en el vacío entonces ese es el presidente que nos batamos pero en el día de hoy señores como que si todo esto fuera poco el Ministerio de Salud Pública habla de una epidemia de Sarampión es para que usted vea de que nosotros hemos dicho en programas anteriores de que al parecer a la República Dominicana le ha caído un fucuco en este gobierno usted le suma al dengue el Sarampión y esto si es mortal verdad a esto si es que hay que andarle rápido y con los hospitales y las clínicas abarrotadas de gentes enfermas del dengue y que encima de esto a estas autoridades inesperantes a estas autoridades que no están ocupándose de la salud del pueblo más bien están en un enfrentamiento el sistema de salud de la República Dominicana está enfrentado Mario Lama está enfrentado con el señor Roque Beato director de el Darío Contreras donde hay ocho quirófanos fuera de servicio de quince que tiene el Darío Contreras en Gombe que lo visité oígame está colapsado el Marcelino Vélez no se menciona porque pareciera que cerró sus puertas y esa es la situación que vive la salud en la República Dominicana con un gobierno que es incapaz de dar respuesta a la población ante tanta inesperancia de parte del gobierno ante el fracaso de este gobierno el pueblo como es sabio como es inteligente debe mirar hacia un camino seguro hacia un camino sin estorbo hacia un camino que le garantice a partir del 24 equilibrar el barco porque de lo contrario si repetimos con lo que tenemos el barco se hunde tenemos que echar una mirada hacia la cabeza mejor amueblada hacia el hombre más equilibrado que en términos políticos tiene la República Dominicana el más preparado el doctor Lionel Fernández y con Lionel Fernández y el equipo opositor le cantaremos a Luis Abinader y a su equipo epa fuera que van de que se van se van señores gracias por sintonizarnos la invitación para que mañana Dios mediante nueva vez usted se convierta en tierno y contundente buenas noches felices sueños bye bye